No hay nada más importante que la salud de nuestros hijos. ¿Sabías que el acceso a la mejor atención médica depende en gran parte de los datos del Censo? Hola, soy Oscar Iván Silva de Children's Health Care of Atlanta. Cuando participas en el Censo, ayudas a que nuestra comunidad reciba la atención médica que necesita y se merece. Es importante que todos nos pongamos de pie y seamos contados. Gracias por ver el video.